VITALI ¿Qué pasa mi gente? Buenos días, buenos días, buenos días Buenos días, buenos días, buenos Buenos días Chade, nuevo pinche de fusil ese wey What? Enam What? Yo Oh, la bestia, güey, ¿qué pedo con eso? La gas de cerebro, ¿qué no? ¿Dónde está el otro? Nice Roberto, Dios la bendiga, papi Verás que va a estar muy bien, viejo La mejor de la vida y el mejor de los besitos, padrino Vas a ver que todo se va a componer, chiquito Venga, viejo, venga, viejo Todo va a estar bien, ¿qué tal? ¿Qué tal mi prana? ¿Qué tal mi pinche más de pini? ¿Cómo está el viejo? ¿Cómo está el pinche, Tony? Cuidado por el sponsor, güey, a mí me hace pini Me quiero activar el perro de Erie, güey, mira Que si mi control no está jodido, güey Se activó las dos steam primero La babosada Piché perro, piché perro Que no me piche león, tú, que gara chita No, tú primero, chau, tú primero Quiero que a él sea posible ¿De dónde está tirándome este pequeño vaso? Quiero agarrarle el globo Creo que hoy no voy a usar el perro sniper Debería haber prendido hace 40 minutos Ahora que van a hacer, así me quedo dormido para como 20 minutos más, la neta Me falta medir Este es un fusil marco viejo Vi un video y encontré un build Ahorita les muestro como se usa wey Se ve que está sexy Creo que hoy no vamos a usar el sniper chavo Vamos a andar bien pinche suery con la neta Chingue su madre ¿Y ahora vas a usar la neta? ¿Tú ves aquí? Pues si quieres te levantas a las 5 y media masa Ya tengo 2 años así viejo Ya tengo 2 pichis años y levantándome de siempre a las 5 y media de la mañana para aprender a las 6 Ya saben, ya saben, full pichis drain, perro Full pichis drain Vamos wey Oopale Eso fue cerrado chavo, eso fue cerrado Venga chat quiero que toda la gente hermosa que está aquí deje su like papi y dejen su compartida Me deje ese perro morro wey Vamos por la venganza chat, tal vez encontremos las armas Tal vez Tal vez No padeo pues si no voy a jugar wey Me deje la gracia por las 29 estrellas, muchas, muchas gracias Que onda mi Waston, como estas Kenney? Maybe, maybe, solo maybe, si puede que Logra agarrar el load wey, pero no mi load de las armas de acá abajo No, hombre No, 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 me bolsearon, cabrón Y lo que pide que pasa Popocinia, güey, va a estar aquí Vamos a matar a la guerra, a ver, Globochat Qué triste Puede decirnos adiós Sí, jefe Estamos viendo quién es No Que sentó Hola, mierda Ese vato ya, ya ese güey ya está jugando a otro, a otra pinche liga, güey Me fui bien culiao Qué fue esto, güey Amazing, dog Y es así Como te hacen mierda en el Warzone Tómele clip, güey Tome el clip de su madre, güey Ya, ya vi un nuevo video, güey El día que me hicieron mierda en Warzone Güey, ese vato está ya en otra liga, güey Mira nomás Ese güey sabe cosas, güey Yo no tenía ni la menor idea de que podías En el aire estunear, güey Está bien roto eso, güey Está interesante, me gustó, me gustó Pinche batito, güey ¿Qué le pasa, güey? Oigan, chat ¿Quién ganó el torno ayer, güey? Tuyere, está caído, güey No puedo ver, ¿usted se puede ver, Tuyere? Oh, oh, nomás yo, güey Te puso más bélico, güey Te puso mucho más bélico Quienes mucho, mucho más bélico, güey Pero ya no sé quién Hecha, seguimos en stream Aló, aló, aló Aló Nada, no te olvides Que la pena se anda agarrando señal, carnal No, agarrando señal, carnal Pa, pa, pum, pum, pum En el chat, así es como se usa la nueva Maykill Gracias a mi video, aún no vemos la NZ Sí, me dices, totalmente padre, no, totalmente viejo Sí, pa, la NZ todavía Todavía es God, güey Todavía la aguanta tantillo más Vean, güey, es que esta madre mata rapidísimo, güey Y vean como no se mueve ni madre, güey La carga súper bien Necesito acostumbrarme a usarla, güey Porque si te dieron cuenta se usa diferente, güey Pero mira nomás Esto es mi pinche casta, güey ¿Quién más me va a venir? El volumen todavía no regresa a su lesión Pues ya le pusieron un... O sea Ya trae un movilizador un poquito más relajado Relajado, relajado Pero yo creo que tal es el baile, güey Pues que si es el tema de la muñeca Tarda mucho en recuperar, güey Marco, así no va a estar la nueva clase Para toda no le pongo el comando Porque queremos ver si sí está muy buena, güey Yo no me acostumbré una a la chica, otra a la milete Cuatro me gusta demasiado su movement, güey Todo Pero, güey Vamos a ver ahorita cómo está esta, güey Esa se ve interesante, sinceramente Venga, chay, güey Me llegan estas tremendísimas 300 reacciones, viejo Todo el mundo dejándome su like Dejándome su compartida Dejándome ese pinche bebesote No, mami, mi hijo de mí Ya caiga, ya caiga El me ha hecho de la musiquita Vamos a ponerle Vamos a apachurarle paucini Está bien enojado el segundo Güey, güey, ¿por qué? Yo creo que hay que aprovechar el último instinto, chavos Para rotar por aquí abajo Y me vi subir ahorita Ya que puestaremos Buenas armitas Échanle algo con todo Gracias, mi amor Sentía Gana por las 50 estrellotas Padre Yo creo que es el mono Yo creo que es el mono I'm a, 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 I'm a nasty girl, Fenton Dame balas Pichis balas Eh, perro Me querías tu vida Me querías tu vida, güey, pero What? What? Tengo que rotar montaña, güey Porque está este güey aquí Ay, déjame la arriba O sea, tengo comensal en la nariz Pero te lo juro que siento que si me rasco Me voy a morir Ay Ay Ay, güey No mames, tengo comensal Wow, la pinche madre Qué pedo más Que anda mi van Rodríguez Como tan viejores What? Ah, subterráneos 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 que triste puedes irnos adiós un jueguito en cortinas apunta las flechas es que hay un carro pero acá hay un güey ¿sabes? se que alguien juega tu pinche madre no mames que fake mira no mames díaz macu como amanecemos de 1.2 de que esperemos que fue bien mi Dani no mames Hugo es el perk de Serpent eso es para cuando estás corriendo o estás en movimiento aguantas un poquito más de bala está bien roto si está bien roto que mamá que no se me murió que pinche fake que coraje y luego del pinche blue no lo sé rico no se marco tiene muy buen daño según yo tenemos que volver por él tenemos que volver por ese perro venga chan necesitamos que todo el mundo me deje su like padrino me deje su compartida me deje su bellísimo amor esa Serpentina está demasiado rota en efecto en efecto está bastante bastante rota chan quiero que todo el mundo me deje su like panas me deje su compartida hueso pinche madre que no me digas tú ¿cómo estás hermano? ama 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 nasty girl fantastic este es cool natural que hueva que lo va a hacer una espía yo lo le digo es el blue es un jugador bastante muy bueno espera no es el mamón wey pinche yo usate loco dale mi foe porque si no me lo es naipia me da naipia este mismo wey es que por ejemplo el don movement me gusta bastante wey siento que tiene muy 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 buen movement amene venga chavo que estamos tan apagados todos viejos desde ahí andamos medio apagados quiero que todo el mundo me deje su like padrino me deje su amorcito chiquitines uy acá acá puede haber muy buen loot podemos recuperar la vida ya tenemos vía extra acá ya podemos presión de suministros no lo tengo no lo sé 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 un chito que si voy a cagaparlos a ver cuando nos podemos mover dale wey ya con el templadito a gusto tenemos de nuevo tenemos de nuevo ok pero es que no te necesito fila fila macu ya me voy a Godinia ya esta mi Dani que te vaya muy bien viejo que te vaya de lo mejor Evelin buenos días Evelin como estas un piche gritillo que me salio bien natural wow que hace este vato ahi wey ay dios mio que dolor de huevos no mames este liste bien bien Evelin gracias what wey me ando trabando con todo wey mira wow otro día ahi wey me atrabia mucho wey saludos a mi compañero marrón balcanes todo mi Alex que te vaya muy bien vez cuando te bendiga y tengas un excelente día en el palcho que le he pegado a mi marido como estas padre no ay dios mio come on no papi no hombre la concha mira a miami el salito era todo lo que hay bueno bueno load pinche suerte que tuve ahi feo wey mate un wey al otro taxi nunca me imaginé que iba a estar ahi luego luego otro ahi en la misma montaña Que jamás ve Vamos a la pinche y cagaron que le disparó Bueno, pues ya agarramos el high Vamos a checar ¿Qué habrán tirado, güey? Porque no veo nada Podemos otra vez volver a lootear las cajas, güey Porque ya se debieron de haber regenerado Ya les dije Cómo da lana, güey Estas cajas, güey Están un chinguelos La neta viene un amor Pero por lo pronto ya vamos a grabar el self Más barato, güey Vean, güey Te vuelve a fiche self el corte esta madre Bueno, que pena mi Pablo Que pena mi rival Espero que tengas excelente día Igualmente, Evelin Que Dios te bendiga, que te vaya muy, muy bien ¡Pues tu madre! Lo que quiero es devolverme, güey Insuérame por aquí Aquí me quedo, tengo el día libre Muy bien Egrin, bienvenida Y yo necesito quitarme este pinche Sal que traigo, güey Que andamos bien salados En estas dos partidas, güey ¡Amañas! Este güey va volando hacia Pac-V Excelente, chat Chat, hoy va a ser el último día Que streameamos, güey Porque me voy de viaje Me voy Este es el pinche Blue Por su pinche madre, güey Que te dije De aquí comes, perro ¿Dónde estarás, güey? ¿Dónde estarás, güey? Sí ¿Dónde está el taller? Sí, sin trepa Perdimos Es que ahí yo la quise jugar diferente, güey En esa partida No estoy echando culpa ni nada Pero Este Ahí me pidieron que me rotara De diferente manera ¿Qué pedo aquí, güey? Ahorita necesito que me expliquen Cómo, concha, güey Hay cuatro vatos aquí, güey ¿Qué pedo aquí? Al convinced Un chingo de raza aquí, güey. Mucho perra, mi tatero. ¿Y este bueno se la va a pegar, loco? Sin ofender al chaval que tiene un jugado muy lento para estar en Kill Race. El colo es buenísimo, güey, o sea, es buenísimo, pero por ejemplo ahí, nos pusieron unos bots, güey, a él lo mataron y yo pude haber coldeado ahí diferente, ¿sabes? Hombre. Este güey ya me va a culpar de pinche... Este es un everglof. ¡Noooo! Ah, sándwich, güey. Ah, hijo de la pinche madre, loco. ¡Entre dos! ¡Dos perres! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames, por ejemplo! ¡No mames! No mames, ¿cómo le falle? No mames, cómo le falle... Cuidado, ramita... ¿Dónde, güey? Güey, esta caga alerta Está muy bien, güey Asistente de eliminación ¿Qué es lo que pasa? 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 De los cinco que tenían, de los cinco que tenían, ha de los partió el machete y ya no más me quedan siete. Hey, lagartigo, lagartigo, ven acá. Hey, lagartigo, lagartigo, ven acá. No mames. Güey, ese pinche morro qué, loco. Estoy listo. Que pincheッ que por ti, ivereno. No, 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 no. ¿Y qué por ti? He de la mierda, ¿verdad? ¿Qué pinche es lo que hubo? 1v1 1v1 situación y rica y sin gas de que se o les no quiero ver todo el mundo reaccionando para irnos dejándome su amor viejo pues es 37 reacciones a un 9 pinche después se fueron culados y se traigan al final en huevos con el 360 oh eso fue genial hermano, gg si, eso fue malo, yo era el que perdonó la lucha de la lucha que te mató oh hermano yo estaba tratando de odiarte, man, tan malo si, esa mierda me mató, yo no sabía que era malo yo estaba intentando romper tu cámara, pero sí, gg gg hermano, teniendo un buen día yo también, f*** jaja no mames, el panda ya ganó dos seguidas en la lana, apoco sí wey, qué chingón padre no qué chingón wey, qué bueno, pues ojalá le había chido pero es de echa que aunque uno no se lleve con las personas, no tenemos por qué estar deseándole el mal que le vaya de lo mejor, wey como lo hemos dicho ya muchas veces nadie le quita que es muy buen jugador wey, que es una pinche riata, eso se sabe también se sabe que tiene una actitud deplorable también, pero como jugador wey, pues es God si está muy cabrón andale wey, faltaba subirle la musiquita no chat wey, está en la cruz, en mi funeral, está todo en ginásios, con coca wambas y mucha luz oigan, vieron que sí está chido la marco wey, vieron como le, como turnia ese último wey oigan, vieron a todos mis grupos la tiene mi tío alberto está la marco vieja ahí está el chato de la marco supone el impar con el link en el comentario aplicado para que vayan y den los likes en youtube like y el spot y para la reproducción chat para todo el mundo quiero saber que te han enterado porque necesito que quiero que leen like el comentario de churi quiero que todo el mundo le like al comentario el buen churi es esto quiero que todo el mundo leen like el comentario del buen churi para que estemos enterados enganchando que todo el mundo me que es un like para donde que se compartían de que enganchando que ¡Wow! Ahí me falló un poco yo leí. Bueno, pues es un supusil también. ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡Gracias! ¡Llevan 3 wins seguidas! ¡Ah, madre, bro! ¡Estoy yo! ¡Ahí está bien, güey! Mira, los que sean súper fans de Panda, güey, a mí no me da problema. Me da problema que sean igual que todos los que tengan esa misma actitud, pero potente. No pasa nada que Panda pongan aquí que ganó, güey, pues ni modo que esté prohibido que las ponga aquí y no pasa nada. Pero si es el que está poniéndote a agarrar las mismas actitudes que los juegos de Panda, pues ahí sí te va a decir bien, mañana que la productorita, según yo, está súper bien, está todo muy bien. Porque en el torno pasado Iván hizo unos comentarios, viejo, este, y ha hecho esos comentarios con muchos... Con muchos streamers, güey, no se lleva bien con casi ningún streamer. ¡Pero tírate, culo! ¡Pero tírate, culo! ¡Ostia! ¡Casi me sacala! No, no, no. No, no, no. No mames. Uy, jeje. Ese pinche slide hacia abajo, wey. Deje de verlo, loco. Venga chat, quiero que todo el mundo me deje su like para y no me deje su compartida. Venga, viejo. Ay, con la calma del mundo, Majin Buu. Ok. Movilización ya, vamos a moverlo para acá. ¿El trono de pandas? No, gracias, yo no. Vamos a ver, wey, vamos a ver qué pedo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora yo tengo la ventaja de que cuando tú te asomes, mames. Oye, los dos no quedaron tan mal, wey. Un tomado, wey, qué hueva. Ya, ya, ya lo que quiero es. Seguro se bajó al vato, wey. Ya no lo ve ahí. Ay, ya, ya. Oye, ya metoon y cómo estás seguidito. Ay, buen. Acá, pero no me quedo sube. ¿Qué puso aquí? ¿Qué puso aquí? Ya, ya, Guillermo, estás demostrando que si eres de los de la actitud esa de hueva. No seas de esto, viejo. ¿Cómo estás, viejo? O sea, tienes casi la idea de que si aquí la... Si aquí... A Panda no lo quieren, güey, fue porque Panda se lo ganó, viejo. No es de que simplemente no queremos a Panda para enviar, o sea, no sean... No sean mamón, güey. Sería un pensamiento demasiado, demasiado corto, güey. Estaría muy imbécil. ¿Qué es eso? Que yo como perro pedo de indio. Objetivo marcado para ataque aéreo. No te dejo con... Buenos días, mi hijo de candela, ¿cómo estás, hermanito? Quinta madre, ya nadie se tomó pique y se murió hasta la pinche lógicada. Buenos días, cana, ¿qué pedaño, pinche cara? ¿Cómo estás, padrino? Venga, chayo, me ganas 300 reacciones, viejones. Tío, ya te vi, ya te vi, perro. ¡Ay, mame! ¡No! No quiero morir. Sí. Come on, bro. Me agrada, ya se me perro que te salve la pinche cola. Me agrada. ¡Guau! ¡Ah, pinche morro! Pobre... Ya, mi viejo, no me fallo ni una. Esto es el Gulag. Sobrevive y podrás retrocederse. ¡Ten paciencia! ¡Tronio, queda tu momento! La verdad es que sí, es que nunca lo veo. Si hubiera registro de horas, tú tienes como seis o siete veces más. Solo está bonito que vaya ganando. ¡Ah, sí! ¡No! Es que, güey... Guillermo, ya estás bien enganchado, viejo. Este... Lo primero que le dije es que te vaya muy bien en tu torneo, ¿qué gane? Porque, pues, aunque la persona no te caiga, güey, no tienes por qué desearle el mal viejo y no quererle quitar sus éxitos. Entonces, yo desde el inicio, güey, le decía muy buena suerte, que le vaya muy bien en torneo. Y ojalá lo gane, probablemente lo gane, güey. Porque sí es muy bueno. Pero una cosa muy diferente es decirle que... Que tenga buena suerte, güey, porque es muy buen jugador y que porque no tengo que desearle malo. Y otra cosa, güey, es que lo tenga que defender, güey, por sus actitudes de mierda, pues no. No, no, no. Las cosas, como siempre se dicen, güey, uno se las gana. Así como te ganan los dios, también te puedes ganar el odio, güey. Y eso es esta, eh. Tenga bonito, Guillermo, cuídate. ¿Dónde se puede ver este torneo de tacón? No tengo idea, pan. Si quieres, checala. Métete a la página de Panda, güey. Hay una publicación ahí. Con los links de los perfiles del stream. Este... Y ahí lo puedes encontrar, güey. Creo que ahí está en la línea de picas y te mandé directo al torneo. Si alguien lo quiere ver, chat. Pues ahí... Ahí mero lo encuentran, güey, con esto. Ay, Merillo, Merillo. Ah, aquí va corriendo el perro, mira. Ta, 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 tararán, ta, tararán. Desde la tercera cuerda. Y... ¡Papiros, audífonos! ¡Papiros, audífonos! ¡Papiros, audífonos! ¡Papiros, audífonos! Y eso es que estaba pegándonos en el paso acá, ¿no? No, porque fue la primera persona que empezó a aprender a leer y que le enseñó. Mmm... Yo creo que nadie le enseñó, güey, a la primera persona, ¿no? Porque yo creo que la primera persona que emprendió leer... O sea, que empezó a leer, güey. Pues él creó su propio idioma, ¿no? Imagínate que estás en tu... Que estás en tu cabeza y tú tienes tales pensamientos, güey. Y pones un pinche símbolo bien raro y dices... ¡Ah, mira esto! Significa esto. Y pone otro símbolo, órale. Y esto significa esto. Y de ahí se agarró, güey. Y creó su propio idioma, me imagino, güey. Y ahí, güey, pues empezó a enseñarle a la demás gente... Cómo se leía ese idioma que él inventó. Yo creo que de ahí empezó todo. Pero pues también no tengo ni la menor pinche idea. Es lo que... Esto es lo que yo le agarró ese tío. Hola, Dustin. Te voy a tener ganas, mi pichorno es tú. Oh, no me depende. Dustin. Dustin. Ronca, pero no pueden con mi pombo. Ahora no me hice ni mi cafecito, chaval, porque como ya iba tarde. No, no, no. No, no, no. Te vas a postar bien. No sé, groserito, perro. Bueno. Ponte la morada, Team Wild. Ahí sale. Ahí está ese quien. Pues ahí está chat. Si alguien quiere ver el torneo de pantachat, ahí está Team Wild. Si lo quieren ver, adelante, viejo. Adelante. Sí, mi pablo hace tres líneas, viejo. Chat. Ahorita ayuda sensibilidad. Uso 8-8 con punto 5 de ADS, padre. No, no mames. ¿Cómo me explicas que no te pinches D, güey? Volar, cual cohete? ¿A dónde vas? ¡Pulón! ¡Míralo! A ver, compadre. ¡Grosero, eh! ¿Qué es otro? Pichiperro. Que se recomienda Estar un fucking consolero Entre 6 y 10 Acá la entre 6 y 10 No, perdóname Como entre 6 y 12 Y de ahí, viejo Este Checa que es lo que más se te acomoda a ti Ya me eres corta zona, wey Pero por qué no hay bounty, por qué no hay nada de eso ¿Cómo que deja de ver, paneo? ¿Por qué quieres que me dejen de ver? Pichos groseros, wey Bájale, miren ahí, no ¿Por qué me dejen de la cima de la montaña? ¿Pero dónde? Tengo una babosada ¿Y esas qué se me dan? Sí, vamos a las 15 de mi, Ernestio Hola, chango, es mi cumpleaños Que ya solo por eso hoy no diré nada Estuvio este checamelero Pues ya lo dijiste, perro pinche Ahora está bien, pane Vamos a cantarte, wey Qué linda está la mañana ¡No mames! Wey, cómo sobreviví eso No, no mames ¿En qué vengo, ba? Que sí, queroro, que sí Que eres muy bueno Va, a vos te lo mataron No mames No mames No mames Pinche desafortunado Estás, viejo Oh, que la conchía No mames ¿Cómo no le peiné ese? Yeah, pero a ver Yo solo quiero subirle, wey O sea, todo Todo este rato, wey Mónica intención No ha sido subirse Muy rico Que haga, pelas Vamos a llegar por la pinche Ok La third party Tiramos esta madre Cut, 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 cut Más, cócrete Tuy, no, no, no Nada, ya regalaste Todo No, pues no me van a dar el Tony No, pues no me van a dar el Tony Mamá Iiii, ya vi Cut, cut, cut Sube ya Gilipollas Me voy a morir Bien A gusto Almen Como si gana Me No No ¡Ah! ¡Tengo un minuto! ¡Ah! 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 Let's eat! Bye, 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 bye. No shot! W time away! Va a regalar Bueno, me puse los audífonos Quién sabe de qué manera Que tan bien y como se está Soy una rata Yo sé que soy una rata Pero chas, nada más aquí platicamos en agosto LOL, si le digo ¿Y qué voy a hacer Cuando tenga ganas De darte un be... Anderway Estamos entre los mejores pies ¡Sos una rata! ¡Hola, macos! Soy un nuevo señorasco No hay que irse, te doy follow Ya llevo 12, güey Así que ya deje el follow, morro Déjelo, picho, Octavio En corto Ya llevo 12 Y ando aquí de... De campiriño A gusto Quiero ser... Lo siento, pa' Y el amor No te voy a dejar vivir Quien es Y de tu alma El... Bro Bro ¿Cómo r... Man Come on, bro ¿Qué me explica, qué me explica, güey? 100 mortos, güey Se me desponcho ¡Flo, la sniper! ¡Holi! ¡Ah! Empecé a fallar Oye, cuando me pasa eso Que... Estoy casquicas Que luego No empiezo a fallar ¡No mames! ¡Hija! ¡Perro! Venga, ahora tengo el arroz de por aquí ¡Rosy! ¡Rosy, rosy! ¿Qué te... ¡Pacho! ¿Esto loot qué? Nice Voy a arrancar Soy el chofer Yo voy de vuelta A mi pengin Como si no Es que no me voy a voltear, güey, me dicen No puedo creer que me hicieron bajar, güey Bajé, maté, güey Y me dejaron volver a subir, güey ¿Sabes qué clase gusta? ¡No mames! ¡Alexa! Bueno, si muero es tu culpa Va ¡Pinta, pinchinto moros! Perdón que grité Me exalté Hola, cucarachita ¿Cómo está? Huevos Pues, tu pinche madre ¿Cómo no lo maté? Ay, pero creo que está disparando al otro aquí abajo, ¿no? No mames ¡Víralo, víralo! ¡Vamos, bro! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Como no, güey! ¿Qué? ¿Pues de dónde ria esta, güey? ¡Ay, claro! qué pendejado está ¡Pincho y morro! ¡Wey! ¡Gracias de Alexa! ¡Gracias! Me quitaste mi zona y me moví Espero estés contenta Espero estés contenta de todo corazón Yo a la clase lo marco ¡Mmm! ¡Me dolió mi corazón! ¡Gracias! 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 que son partiditas de que se ve y si me voy a machucar esto es lo que por el morbo si está en partido como quiera vemos qué pedo como punche un apoyo, un apoyo, eh ojo, ese revivir como en pari, la clúchide como en pari, la clúchide pero todo puede pasar muy rápido y no hay second chances ahora mismo, Andy sí, desculpe, pensé que era una de las tres y ya está involucrado en una lucha de armas y vas a ver a Jesús Jr. pegar una ya sacerdotado, estar atrapado por ese shutter y deslizando y deslizando y otra 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 pero por favor, compaltan, compaltan una masca de gas en la mano, hubo un golpe de clúster y va a llamarlo en bien, si cualquier equipo está llegando están caminando en la artillería literal creo que lo que estoy buscando en el momento es que vemos los nombres en red y obviamente tú y yo tenemos un tipo de... es que dijeron que había ganado las tres seguidas y se han tomado es que si no se han tomado una de esas otras tres ooooh son impulso y rápido este... ahorita te digo bien, bien, bien porque esas interacciones son tan clave porque recuerden que un jugador ha ganado una es que no es y y y y pero Lennon falls as well, so Juki flying in from the sky Yeah, yeah, Juki's was redeploying as Robstar goes down Lennon arrives, ends up going down as well and Juki's here is essentially a sitting duck he has to stay alive for at least one more second in comes the teammate, they will have to essentially fully regroup the team that I backed off to a horrendous start Yeah, that is not good, especially considering now I mean, it's the player's position right Juki's is not positioned at all to recover from that they have to start from square one, once again off the respawn it's going to be interesting to see if they can recover but here's a look over towards Jesus Jr. and co these guys have had a solid start towards this game so far now getting involved in the engagement This is Panda Backed off into the corner and we're actually going to look over at Freddy and co Freddy will manage to pull down Gromaloc but then White will finish it off as well No worries, Mishah, I'll give you a hug, my brother Something's going on down in the corner there A ver, leaderboard, here we can see the leaderboard Okay, Mapa 1, 10 points Mapa 2, 30 points Mapa 3, 19 Mapa 4 Mapa 5, 52 points, wey Ganaron este No se cuantos han ganado Pero no creo que 3 seguidas, wey Mira, estas win, yo creo que estas win Y estas win, han ganado 3 De 7 mapas Van en segundo Ok, van en segundo Venga chat, todo el mundo dejándome su like Parinos, Slant, Simarcos, en Amsterdam Dejándome su like, Parinos, dejándome su compartida, dejándome sedísima, mord No se cuantos han ganado en el proceso No se cuantos han ganado en el proceso No se cuantos han ganado en el proceso No se cuantos han ganado, nada más Última vez que quiere de regalo, Chuy Un audio cantándome Los mañanitas Con eso soy más que feliz Con eso mero su team will be eliminated they started off on a way gg pass i think gets the kill in the end and when he's ended up going back over to team jesus jr and co panda has five kills jesus jr has three burn we've seen pick up a couple these guys are on a heater that's the italian demons out by the way flay just fell so that was a team wipe coming through so those guys are now down so there's actually two massive squads that we were talking about in terms of you know the final situation here who's going to come out as a slice of the prize pool uh you know we were talking about the italian demons can they get it done well i mean they're out now so they they better hope that they will be looking pretty good in game number seven yeah 100 30 you on board with this squad has been picking up a storm so far throughout this last game we've still got some big squads left in and this is one of them jesus jr and team jukies you feel like it's all on them and right now i feel like the team jesus jr are on top of this yeah they are flying at the moment it feels like they've picked up the pace game after game after game i mean they were so understated early on in today's tournament yeah and uh what was it the game of five or game of five or six victory they managed to grab that really i think turned our heads specifically i mean oh no 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 claro que no no claro que no cumplo 23 pero no como crees claro que no estaría perro claro que no como crees no me pasa claro que no robstar a massive gunfight in the context of things yeah robstar survives panda falls but of course the resurgence is still open right now and it's the second kill jesus jr is caught with his pants down and rob star more than happy to take that win that is another player down robstar will fall off the back of it but make no mistake that leaves that team vulnerable doesn't matter the third party comes through gg bass i think we'll say oh wait because robstar vacated the tower just momentarily players are arriving in unison jukies here trying to light up a kill is aware of how important this could be does get the down and is it a kill as well robstar could be back in very quickly this entire scenario pivoted in mere moments then they die quickly trying to build themselves and momentum we still have resurgence going on here opportunities for so many kills and then i mean you look at the kill being is consistently these big guys going down and jesus jr has actually just fallen to jukies by the way i believe it was down not a finish just yet but there is the elimination coming through and another kill coming in from lenin can't quite catch true that was was it that one one yes it was jammer goes down and burn falls as well i don't know that's the team white just yet no más queda panda vivo we're yahe Necesitan Panda no morir. Necesitan en este otro pedo, güey. Porque, miren, los que ganan primeros en el equipo de Jukies por nueve puntos, güey. Necesitan guapo Panda ganar esta parada. ¡Ah, este es el último mapa, güey! Este es el último mapa, güey. Ok. Sin embargo, el problema que Lennon tiene aquí es que hay tantos jugadores debajo de él y Panda se cae, cae abajo de los cielos. ¡Panda está por el dead! ¡Bierney y LeBronas también, cambios! Un poquito, a la vez con Lennon. Un poquito. Tus amigos de Europa, papá, lo invitaron y Panda se animó. No es el flaxcate, no es el héroe que todos quieren hacer. Y no pueden hacerlo porque Jesús Jr. es en una posición muy difícil de lidiar. Esto no es un outter danse señor. Si Panda gana esta partida, ¡oh! Ahora enfrentando el descanso de arriba abajo. Va a ser un jugador, coge un descanso. ¿Para que el trade se salga? No, todavía no lo ha hecho. Y finalmente, Robstar va a ser descanso. Voy a ir por el res aquí, pero enfrentando el descanso. Y Robstar viene, pega el kill. Jukies con otro también. Pues bien, lo que se vayan. La team Wipe todavía no ha entrado, pero, Burn, va a salvar con los oscaros. ¡Vamos! Se va a ir a la altura, no sé si sabía lo importante, este momento puede ser. Todavía hay suficiente tiempo que haya más tiempo en el resurgence, por lo que pueda volver, que puedaовar el Partido Mayer. Y guarda esto también. Lennon y Jukies también arreglaron de Robstar. No, van a pusharub. ¡No resurgence. No resurgence. Un pequeño cercle y grandes guerrillas. ¡Carí me, Andy! Le van a puchar a... El Burnie El Burnie está ahí En esa casa güey Donde están los tres Está holdeando güey Si Panda ganó esta partida güey Si ganó el torneo Ahí está ¿Qué es esto? Estos chicos son constantemente agresivos Pero no responsable a este Robb está en la última parte de HP Y ahora Jukies He's the last player left alive here Not too sure what's happening with him right now Because we're switching over towards Gromaloc and Co To see what they are up to One of the last five squads remaining in this game On the edge of the gas They need to progress in There was a radar ping for just a minute there as well And there was a lot of bodies on the way here The circle will start to move players in towards the bow In towards the dock on this side But, oh, wait, Ulis, it's caught Ulis goes down to Luciano Wait, is that not Luciano? I can't make out who that is, but he gets caught And that's, that feels like one that you've thrown away Gromaloc has a lot of presence right around him Yeah, Gromaloc's in trouble at the moment Has the bounty on him He needs to be careful Of course, does have the support of Luciano So this is not a terrible position to be in But you'll see facing the threats now And Gromaloc is going to fight It's going to be Naptix to take him down A player that we know has got quite a lot of potential Hasn't maybe realized it as much as we would have expected today But nonetheless, he's going to be involved in that engagement And let's check out one of the teams Burn He's still alive, wey Panda is dead, but still alive There's not enough cash to get him back in There isn't So they will be taking these final fights on As a two-some I think they're going to be in console Wey Some decent figures here Actually GG Bass himself up to six And the team that won game one Perhaps they all have been a bit quiet From the end of the season They have evolved They're a full team, wey Jesus, wey Juggies Juggies is one-shot Yagra Murieron wey 2v1 contra el Jesus creo que es 2v1 contra el Jesus no necesitan ganar panda huevo wey a panda necesitan ah no ya murió Ciana Falls y Gigi Bass & Co ganan el 1 de la 1a y van a cerrar el torneo hoy con el 1 de la 8 de la victoria grabar el primer gol y grabar el último gol involucrado durante el día una perfecta performance de ese equipo pero claro ahora esperamos con un desdijo intentamos hacer la matanza es muy difícil pero... en primer lugar 3.000 dólares Aso a ver a ver a ver en primer lugar 3.000 euros segundo lugar 1.500 euros tercer lugar 500 euros no tenemos bien poquitas reacciones del formato que me ayudó a llegar a las 400 reacciones para a ver todo el mundo dejando su like viejos todo el mundo dejando su like dejando su compartida dejando su buenísimo amor ok 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 y y y y y y y y Imagine what happened this game and then look at these numbers. Yeah, well, what we do know, I think factually speaking is obviously, so just to kind of reveal this, there's like one or two points between these guys going into the final game, right? Team Groovy, Team B Groovy were in that situation, but they exited early and we were already speaking about the fact that they weren't making improvements. They're already in third place. I think they are basically out of the conversation for first place. That is a fact at this point. Yeah, and you could feel kind of the dejection. I think B Groovy himself was pretty annoyed and frustrated. And you would be right because they've had such a good day that it's just these last two games that have kind of let them down. Yeah, 100%. I mean, they've put up some, I mean, we've spoken about the plays in prison, the kind of things that they've brought to the table today really have been impressive. Again, essentially your home team, we've spoken to them from yesterday and the way in which everyone's been chatting with them through the day and they have been... No, look at me, let me see them in 1080. They will be... Maybe, Saúl. Come chat to the world with your reactions, Padre. No, we can do 300 reactions. We can do 300. Okay. And the question is as well, not even just like how those final games played out, but whether we replaced any from before. I don't see, the thing is, I think what, Juki's there towards the end, their team, if I recall correctly, they managed, I think it was like 15 or 16 kills is what they finished with, towards the end. They are screaming at Team Jesus Junior. I don't know the reason why just yet, but I would go ahead and say that their happiness probably signals. They might know. It might mean something. We don't know. But maybe they're just really bad at math and they just got the numbers wrong, you know, yeah, yeah, yeah. We will wait, I suppose, for the final game. You know, regardless, I think. What was incredible during that final game. Again, I have to say, it is just incredible. This has happened on the first rebirth land here. You know, this is what our first land of two is. You know, we get back to the passion pit and this kind of thing happens where it was just this incredible duel that went back and forth for a solid, like, three to four minutes between these teams, where they were constantly aggressive towards one another. They wanted to eliminate one another and they got so close time and time again, but by the end, they never did it. It was crazy. I like the fact how Team Panda actually took control of the tower. Yes. And then I was like, oh, no, they got the tower of upstars in there. You know, it's his spot, basically. But then Jukies comes in, almost wipes the whole team. It was crazy. People were getting so aggressive this last game. Yeah. I mean, at the top of the show, we said about how, like, teams are going to demand control of certain places of interest. We saw that with, for example, Big Groovy and the Italian Demons. It was over the control center. And then it was like, okay, well, the Italian Demons were pushed away from the control centers. They pushed for them for top prison and trying to unearth Jukies and go. And throughout the whole afternoon, we saw all of that go down. And you're right to bring up the fact that just Team Jukies and go, it's trying to control that top tower in that top prison. And perhaps just once or twice let them down. I mean, we'll find out, but the celebrations are allowed. I can see some stuff happening. Like, the lights are really bright. Yeah, we can't really see much, to be honest. But there's something going on over there. People are hugging. Yeah, it just was an incredible game, mate. Just, you know, again, this is, I guess, the end of the day, I suppose. What a day it has been, though. You know, to win the tournament yesterday, we. For a Warzone for the LAN event. You know, again, you can't stress it enough, can you? This is one of the first LAN events we've had for a Warzone in quite some time. I'm checking the fucking, I'm checking the Twitter, we're going to see if they've ever liked this. Yeah, it's been an incredible day of Warzone. It's been epic, honestly. It's set to Charlie. What the fuck is the Jukies? We could not break the script that contained all of this. We would have been seen as ridiculous. We've hyped it up. We've done it. 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 I mean, absolutely wonderful afternoon. It was crazy. I like the fact how there were so many, like the last game was really aggressive. But then I feel like one or two games, like game five, game six. You start to notice that people are getting really aggressive. Or are getting desperate, like so like Vortex. Yeah, they're going to sum all the points, wey. And they haven't sumed in the last, wey. The last ones they haven't sumed. Yeah. I mean, that's just not a squad to talk about, right? The Italian Demons, they've been consistently, you know, playing very well today. Unfortunately, you know. They played well on the Naptics. Yeah, but I think we could probably say that it would make sense to say they didn't manage to get inside the top three, unless that final game was something epic from them. But, you know, again, they have been really consistent today. We've expected that out of them. You know, the names in that roster, obviously, what they've been able to do not just in professional war zone, but in professional cool. Do you know? Yeah, yeah, yeah. Yeah, you expect this. I think, you know, when we had those expectations of the players, I think those players have absolutely, you know, come out and played how we expected. Yeah, yeah. I mean, obviously, come on, come on. But ya denlo, ya denlo, wey. The kind of players that we want to see do well, and, 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 I mean, we could not have hit the nail on the head much better. Yeah, denlo! Some of the performances from players we spoke about, like Outsiders, Dark Horses, and favorites all showed up. Actually, um, so I'm starting to wonder, right? This is a LAN. Do you guys think the outcome would have been way different if this was just online? What? Yeah. They might not have played against any of these, they might have wanted to show. We can take it to these squads. Yeah. This set, the perfect environment for them to do just that. They have. The Bing would have been thrown the balls. Yeah. Like Seifon and Bing. A ver. I feel like, I feel like a lot of people, but I'm not... ...dejándome su reacción, viejo, dejándome su amor, chiquitos. Ayúdenme a llegar a esas tremendísimas, 400 reacciones, viejo. Quiero que todo el mundo dejando ese pichele al caso y verlo suceder hoy ha sido... sí, nada menos de sublime Ha sido un día increíble Tienes problemas de tecnología Tienes un lugar increíble Tienes un lugar increíble Tienes un lugar increíble ¿Estamos esperando a ver quién ganó? Espero que podamos encontrar Hay algunas personas esperando para algo que suceda Todos estamos esperando en anticipation Alguien tiene que decir las finales, creo que estamos empezando a decir Andy está desaparecido Andy estaba tan desesperado Andy estaba tan desesperado para encontrar el resultado Se ha desaparecido En cuanto Sven obtiene el resultado Yo creo que eso es lo que está haciendo es obtener los resultados finales Vamos a ver Vamos a ver Las luchas que van a pasar entre nuestras dos equipos finales Incluso en el primer juego porque estábamos hablando de B Groovy incluso ellos tuvieron una parte de la acción Sí, creo que Así Así A ver El desarrollo No sé El desarrollo Esto va a cerrar pronto, tenemos los círculos finales, cosas increíbles. Sí, sabes, no podíamos haber preguntado por un mejor día hoy. Y puedo honestamente decirlo también, porque es como, siempre he dicho, la gente probablemente me está memeando a mi en casa ahora, diciendo que la cantidad de veces hemos dicho que tú y yo hemos castido un montón de Warzone, pero no ha sido en línea. Y creo que es casi un trato, en un modo, ¿no? Que el mejor Tournament de Warzone que tú y yo, al menos desde mi perspectiva, que hemos tenido la oportunidad de ser parte de todo el mundo. No dormimos nada de la madre, no manes, pucho, bandito. Ya te la sabes, mi cosa, con quien te ha conto cuenta con Bernie y con Jesus Jr. Y siempre se siente como que tuvimos algo súper interesante, súper divertido a hablar. Sí, 100%, y el ambiente que ha venido con esto también. Esta increíble arena, la forma en la que hemos tenido, como, los grandes equipos, coincidentemente, también. Es que miren, estas cosas son las que me cagan, güey. Panda en segundo lugar, el campero de UK en primero. O sea, huevo hay que hablar caca, güey. O sea, huevo hay que hablar mierda, güey. Y todo lo que había ocurrido hoy. Realmente, solo se sumó en el ambiente. Ha sido una mierda de un día. Y, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Estas finales, tres equipos. Estas finales, tres equipos. Estas finales, 3 equipos. Estas finales, 3 equipos. Estas finales, 3 equipos. Sí, definitivamente. Ha sido absolutamente expuesto. Creo que estás bien. Está en el momento en que yo nunca he tomado parte. Pero cuando también se trata de... Dije que los jugadores volvieron. Quiero decir que todo el mundo dejando su like, video, contactando su amor, compartiendo. Dejándose con esos resultados finales. Y la forma en que esta sala se construye. Y parezca que... Tenemos que... ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Fauce? ¿Tengo los últimos sentidos aquí? Espero que sí. Espero que sí. No sé qué escuchas si no. Quiero decir, sí, sí. Tengo los últimos... Bien, entonces... Antes de llamar los nombres... Esto es... Quiero decir, los dos, mira cuánto cerca está. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble, en realidad! Hay... 2.5 puntos. Sí, separando los dos. No, en realidad, 1.5. ¿Es 1.5? ¡Oh, wow! ¡1.5! ¡Oh, Dios mío! Solo 1.5 puntos. Mi masa es terrible, pero 1.5 puntos. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien. Porque ahorita alguien puso que por 1.5 ganó Panda. ¿Podríamos hacer, uh, tres primero? Y luego dos, y luego, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, vamos a empezar con el tercer lugar. ¿Quién tomó el tercer lugar? El tercer lugar... Con... 159.5 puntos. Lo que es increíble, por lo tanto. ¡Team B Groovy! ¡Woo! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Ah, muy molesto! ¡комón,Por een poja la save! Sí, buenos aAnni USA! ¡Ah, moi, blue escog! Son gladi~! Yo creo que los dos pasaron muy muy bien. Team B Groovy se está muy agradeciendo de la manera que los jugadores, especialmente... ... IDs los torntimos en la mitad del biblio de los 21 Черniens. ¿Es eso fue una gran感覺 ? Sí, creo que se empezaron a quedarse muy bueno . Ya, sí, true � 2017! Las tolas falaban a otro lugar muy bueno para ellos pero, pero ahora a ver la manera que podría haber los 2 veces. Se empezaron ahorse, incluso después del segundo lugar, ¿Y? Número, ¿no? No, no, no. No, no. Sí, 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 sí. ¿Cómo te gustaría revelar quién fue el segundo? El segundo link, 179.5 puntos, fue, por supuesto, la Jukies. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Definitivamente no los underdogs del torneo, pero me siento que lo hicieron muy bien. Quiero decir, ¿qué? ¿Era la primera performance de ellos? Sí, ganó Panda, chad. Creo que se metieron a sus favoritos de antes y después, porque eran en Amsterdam y presencial, viejo, por eso. Creo que hicieron un balcón y, por supuesto, se metieron en segundo lugar para esos chicos. Pero creo que ustedes saben lo que eso significa. ¿Quién ha salido en primer lugar hoy? Con 181 puntos. Es Team Fnatic Jesus Jr. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! 181 puntos. ¡Panda Chates! Sí, creo que es genial. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Creo que hicieron increíble. Estaban tan persistentes, consistentes. Todo lo que hicieron, básicamente. El mismo equipo de Pandochet. Creo que jugaron muy bien. Especialmente contra todos estos muy buenos jugadores. Pero creo que deberíamos pasar a la caja. Creo que Adoza está ahí. A ver si lo entrevistan. Y, sí, Adoza, toma la vuelta. No. No, no. We're still here. We're still here. Well, we're still here for a moment. Yeah, just waiting. Just waiting. We will have an interview with your winners essentially coming up for you. There we go. Give it up one more time, please, for... Who do you think it is again? Let's do it. Fanatic. Jesus Junior. Let's go. Easy. Woo! Woo! Nice. Alright, guys. So... That is sick. It does look sick. Okay, guys, how does it feel to win the first Reapered Land tournament ever? How does it feel? It feels awesome. It feels awesome also because, like, I've been playing with these two fuckers for, like, so long. So, it was amazing. I actually, like, said no to a couple of dudes, to a couple of teams, just to play with my brothers. The people that I feel like, they're not just my teammates, they're friends. I love them. Oh, that's awesome. Oh, guys, come on. Woo! That was really cute. That was really cute. And if I understood correctly, you came all the way from Mexico, right? He came. He came. Wow. You did? That is... Wow, that is sick. Let's be honest. That is some love. That is some... Yes. We can applaud that again. So, guys, did you have, like, any kind of strategy to actually make this work? Or how do you do this? Oh, yeah. You want Fanda? Fanda doesn't. Fanda doesn't. Yeah, I mean, we just worked on the... I'm gonna... Yeah, I'm just... Yeah, we just worked on the strats, like, actually, like, three nights before. I just... I was a bit stressed out because we played the tournament at home, which was kind of sketchy, because we didn't perform like we wanted to. So, after that night, I just understood we had to, like, just turn my stream off, turn the stream off, turn the stream off, and just speak about what we did wrong. And we came up with the idea of going bio, then from bio clearing up decon, then from decon, going up and just move whenever we had UVs, and, like, we just played it so perfect. I still can't, like, imagine that our strats went so well. That's great. Yeah, like, I feel like our playstyle is really similar. I usually always learn bio. So, yeah, I kind of know what you're talking, you know. We'll talk after, we'll talk after, yeah. But, no, that was actually crazy. You came all the way from Mexico, that's team love. Yeah, it is. Holy. Yeah, that's crazy. So, do you feel like it's... So, now, I'm guessing you played online tournaments as well for Rebirth? Yeah. Or no? Okay. So, what's the difference between LAN, for you guys, compared to online? Okay, so, online, you're in your comfort zone. But, right here, whenever you kill somebody, you can scream at them as well. Yeah. So, that's cool. That's a cool thing. I shooted some bodies, but, like, that was not personal. I love you all, guys. And, but, yeah, the difference from LAN, like, on LAN, it's different, because you don't have, like, your own setup. For example, the monitor was different from mine. I play on 2K with an Alienware. But, like, no, no, no. But, like, what I was saying, though, these monitors are actually very good. Like, I'm thinking about all the specs as well. Like, the headset. All the things are different here, but... I don't know, I love this, um, this experience. Which one? The last guy, the last guy. Me? Yeah, like... Oh, really? Yeah. Yeah. The last guy. Oh my god. I'm talking about a tablet, but the good thing is that a tablet app gave me, um, so, right here I was the shot caller. So, I was talking about every, every strat. Haber hablando de uno de los güeyes, ¡eh, el último güey! Mientras casteaba el de Panda, también casteé totalmente el de todo. Pero si quieres un de los güeyes, también, como buenos gente como Tommy, Hisoka, o todos los buenos de los güeyes, ¿sabes? Big Dogs, Aiden, Nudex, lo que sea. Si solo te jodas contra ellos, puedes hacer un de los güeyes. Básicamente, tienes que hacer un de los güeyes. Si quieres ver el de los güeyes, el de los güeyes es más empleado. En un Riberth, 100%. No sé, en Codera, dependiendo del torneo, puedes hacer tu propio, pero Riberth es... Es un juego, un juego, un juego. No puedes hacer nada sin tus compañeros. Es verdad, es verdad. No necesitas buybacks per se, pero ellos necesitan estar vivo, ¿no? Y si el enemigo te mató, ellos verán un ping en el mapa. Así que es instantly... ¡Pfff! ¡Está ahí, vamos! Es un stream, ¿no? Sí, es. ¿Quieres decir algo? Sí, por supuesto. Yo, si estás escuchando, J-Fam, te amo ustedes. Gracias por su apoyo. ¡Ninjas! 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 ¡Fuckin' love you guys! Red Glass, whoever. Ofici... All the guys, all the boys, I fuckin' love you guys. Let's go. Made this for you. Let's fuckin' get it. Hell yeah. Guys, congrats. And enjoy the money. Ok, thank you bro. Thank you. We're gonna go back to the casters to close the stream. Um... Boys. You ready? We are indeed. Thank you man. Uh... What a tournament. It has been, honestly. Uh... Congratulations once again, Junior Panda. Well, gano Panda, wey. Como digo, no lo comparto porque no me cae bien. Pero hay que aceptar que es un muy buen jugador, wey. Y felicidades. Bien jugado. Y amable. Vamos a jugar nosotros. Fíjate que no se me duro. No se pa. Desconozco bien, bien así de dónde son. No sé si unos franceses. Sé que son europeos. Pero no sé absolutamente de dónde, wey. Muy bien, chavos. Ayúdenme a llegar a esas 400 reacciones, canas. Quiero a todo el mundo dejándome su like, viejos, dejándome su compartida. Mira, Julio, porque hace poquito en un torneo, pa, este... Se portó bien horrible conmigo, wey. Hizo comentarios bien, bien espantosos frente a muchas personas. Y... Y ya, pues... Cayó totalmente de mi gracia. Entonces... Pero como dije, aunque una persona no te caiga bien, wey. No tienes por qué decirle mal. De igual manera, justo antes de que... Terminó nuestro torneo, justo antes de que él se fuera, yo le dije que... Mucha suerte. Alemano, mexicano e italiano. Luis Gandara, nos va a seguir. Gracias, hermanito. No, todavía te la pasamos, viejo. Es como la América, ¿no? No, lo vamos a lo dejo. Es de eso que haya ganado una representación. Va, chido, porque me da lo nuevo de nada, Julio. Aquí no se crea controversia, ni estamos tirándole a nadie. Es simplemente mi... Pues... Mi sentir, viejos. Simplemente, simplemente, mi sentir. Saludos, Macu. ¿Cómo le fue el panda acá? Ganó, Chal. Ganó, ganó. Panda quedó campeón. Panda quedó campeón. No, no me haces ningún motivo. No, 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 no. Nada lo haces, hombre. No puedo ver. No está mal. No me gusta no. No puedo ver. chaperrito como andas viejón y gracias a ver mucho más por las 10 te mando un beso enorme me quedo con la estrella venga chiquitos quiero que todo el mundo me quede tu like, me quede tu compartida me quede bellísimo amor, padrino quiero todo el mundo dejándome ese amor chiquitito pam 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 trauma ve un longitud m para papá otra y o guliana ya lo comentamos aquí ya se comentó ya se comentó bajarle con duales no no creo que hay uno temprano o sea que empiece a la una de la tarde 12 me vi si lo juego porque hoy es mi último día de stream antes de irme pero no sé porque yo necesito dormirme temprano 8 porque yo mañana me voy de viaje temprano si yo sé yo sé echar este que tenga algún día ni más gracias a mí johnny sainz de 25 viejos empezó la fiesta de estrellas tenemos que juntar 1800 estrellas entre entre toda la gente viejos que dicen logramos o no logramos recuerden que es el mes de mi cumpleaños se gustan dejar su amor se gustan dejar ese pinche bellísima compartida este ayúdenme ayúdenme viejos para dejarme su su like viejos lo compartían si gustan dejar ese apoyo tenemos que juntar 1800 estrellas entre todos pa' es un remix tú mi cari porque no lo pensaste antes de quitarme tus besos y besarme como a nadie oh le fallé las primeras la verdad que me refiero mamaste what bro eso es puro pinche cagada wey no hombre pinche perro no lo puedo creer wey no mames si no trae armas wey esta cosa ay duchero agate el baile pues es que me empada voy a estados unidos me quieres de fin de semana voy a cumplir este nombre que habrá cumplido 26 de años viejos venga ché tenemos que juntar 1800 estrellas lo que dicen los juntamos o no ah 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 bueno ah juan gotiz más Lo decreto. ¿O no? Aguazo. Grande, Maco. Gracias por las 50 estrellotas, viejo. Muchas, muchas gracias. Gracias por las 200. Gracias, gracias. Pa, 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 para. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo ganas de calar un toro duro con esta buena, con la marca, con el nuevo build de la Marco. Lo siento, mi mamá. Vamos. Me asusta. Que ya cumple. Christopher cumple el 26 de julio, viejo. El 26 de julio. Venga, chat. Quiero a todo el mundo cantar su reacción para que nos ayude y me haga esas 500 reacciones, viejo. Se ayude y me haga esas 500. Quiero a todo el mundo cantar su reacciones, viejo. I'm the only one and I want to A ver, pero donde esta la p**** rada esa juega Chica rada y se llama este güey El Francisco Reyes ha estado bien descomunal No ha perdonado un día con las estrellas tototototas del Francisco Chica, gracias padrino Quieto, quieto Y tus tobillos pa Amaje mis tobillos, donde quedaron Mmm, está mal A ver When the city is living And I'm the only one and I want to Ahí ganó la mía, ¿Pero que sirve Ricardo? ¿Estás hablando? Eh güey, me voy a p**** Comenzó en la cabeza Voy a hacer la p**** bandera esta güey Me van a dar... Me dan un UAB por ella Mucho y maravilla Francisco Por esas estrellatas viejo De verdad, mucho y maravilla por todo el apoyo ¿Qué tal mis fans? ¿Cómo estás? Vengan a Chayvime Gracias, 500 reacciones padre Los quiero a todo el mundo dejando su like Dejando su compartidita Dejándose bellísima amores Deberías darle... No, no, pues cada quien puede Aquí hay libertad de expresión mientras no insulten a nadie ¡Oh güey! ¡Hola pequeño querubín! ¡Voy a arrancar! ¡Voy a arrancar! ¡Ay el chofer! ¿Me toca esta cara? ¡Oh! Me va cociendo... Me va cociendo banderas, eh ¡Álvaro! Tengo madrugando... Dos años, pa! De que prendemos esta boda, viejo ¡Todo bien, mi hija! ¡Gracias a Dios, padrino! ¡Todo todo bien, viejo! ¡Dentro de todo! ¡Todo en orden, padrino! ¡Todo muy bien! ¡Agradecidos con el de arriba! ¡Venga, Chayvime! ¡Voy a ver esa esquineta de Fischer Action City! ¡We need...! ¡Ando, i'm the only one and i'm a worker, but i'm so excited! Poeo Abeza combustible regresamos para re avances... Hostiles entrando al área What a beam, dawg, what a beam No, porque yo no sabía Andabas enamorado, de Calvaro No, güey, no está enamorada, mi hijo de qué No, no, güey, desde noviembre, mamá, del año pasado no está enamorada What are you waiting for? Love me like you Vamos para el Airfields Vamos a la tienda de Wager Healses Vamos a ver Hugo, es la Marco, hermanito Es la Marco Funf La Marco Spive Bat Es que traigo 34k, güey And I'm the only one And I'm one girl Nah, ¿por qué la pokeas aquí? Cagada Que ganas, saltarán el día a alguien Pichiperro We are close Let's get pet A bomba Wow, no me quedo a poner la sting, de hecho, voy, la neta Black ese mejor Oh, acá han de echarle una bimiza a González A un pelado aquí, ahí se vio Wow, wow Esa es la pichicabecilla, peorra, güey, ya la vieron You're freaking dead, dog Ah, otra vez el Deca, el Deca Raider Ay, baboso, te bajaste Mío, mío, mío No, no mío Qué lumpi, no, güey And the bullet about a broken dream I'm the city, Link Si no, I'm the only one A ver para acá A ver Hola, hola, mi amor ¿Cómo estás, baby? La bebecita, Pepe, Link ¿Cómo estás, mi amor? No te había leído La bebé Wow Really? ¿Es tú? Wow, mira nomás Qué sabroso juegas Hijo, tu pinche madre Ratón ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás, mi amor? Si ganas esta pelea, volverás al combate Pinche raza, güey ¿No estás, cómo me cagas, güey? Güey ¿No estás? ¿Cómo, cobrón? Qué pinche emperramiento, güey Todos los que estaban en el stream de aquí, güey ¿Qué dije? Es muy diferente, güey Que Panda no me caiga Y otra cosa Es que no le deseara que ganara el torneo Que justo Justo acabándose el torneo de TubiTube Le dije, güey Que te vaya muy bien en Europa Y no el primer comentario que veo en el stream de Panda, güey Dedicado a la G5 y al Mako Que no quieran que ganaras No mames, güey Es que Pinche raza como me cae en las bolas, güey Te lo juro, güey Esa pinche raza, güey Te lo juro que Vienen haciendo meloca para el gym No, hombre, tú puedes, tú puedes Te lo juro que Qué raza tan pendeja en este mundo, güey Con todo respeto, güey Pero, güey A su madre, güey Así es cuando se pincha Hacen los chismes de nuevo, ¿saben? Y eso me caga No mames Si lo castía, güey Le dije que yo Pues sí, ojalá lo gane Y que lo ganara Porque como jugador es muy bueno Sí, pues no Que no le hayan dicho eso Bueno, mínimo Porque si no, neta Iba a ser de que Pinche hueva Iba a ser de que Puto No me voy a agarrar el shelf El pinche shelf Ah, mi salvador No, es que se me molesta, güey Porque Ahora, yo quedo como El malvibroso El envidioso El hater Cuando todo lo contrario, güey Todo lo pinche contrario, güey Enhorabuena, güey Que chingón que lo ganó Desde un inicio dijimos, güey Que probablemente lo ganaron Porque sí es muy bueno Y su equipo estaba muy perro Pero a la raza le gusta comer Pura cagada, güey Ah, no es el mismo güey Entonces Que me va volando A lo que me da Es que sí me molesta, güey Porque pinche raza Como habla pura cagada, güey Literal Esos vatos despiertan Y se conectan la boca al fundillo Y se pueden hablar Pura babosada, güey Exactamente Literalmente te he grabado, güey Nada, pero no me importa No me importa, güey La top party tan sabrosa, güey Ah, yo me llevé a una u otra No, no, madre La rotación, la rotación A su madre Exactamente, güey Donde es mi día del torneo, pa ¿Puedes ver a mí? ¿Qué carajo? Dime chance de subir ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay! Ah, te ha ocurrido Pruebenme, güey Let's go ¡Qué suerte, güey! Bueno, ya mi Carlos ¿Cómo estás, hermanito? ¿Cómo está el viejo de greuzy? ¡Suscríbete! 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 carlos llevamos una winnie una winnie chidilla la neta tengo unas pinche ganas de vengar de esas perras venga chas todo el mundo dejándome su like videos dejándome su compartida dejándome ese pinche amor si no soy el único que me quiera tiempo doble tiempo doble No hay, wey. Lo hay, wey. Antes de que este wey se pintee y me quiera odiar de por vida, pues yo también paqué el juicio y vírgenes. Control de Xbox, wey, con... Control de Elite sería dos, padrino. ¿Qué? ¿Qué? Wey, te lo juro que lo escuché, que me pasó por la pinche cara, wey. Otro enemigo nos persigue. El gas avance. La pérdida es lanzada. Hablamento hallado en la... No hay, no hay. No hay, no hay. No hay. ¡Hueve! 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 ¡Que popkearon! ¡Venga, Chac! ¡Quiero que todo el mundo me deje un like viejos! ¡Dejándome su compartita! ¡Dejándome ese amor! ¡Quién es! ¡Sueve el internet con internet! ¡Va adelante! ¡Hueve! 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 ¡Uss! ¡Hueve! Ese Hallelujah está rotando la zona ¡Hueve! No se para dónde se va a mover Creo es que ya me pusieron Porque me entró un maleante Ahí ya estoy usando la NZ ¿Qué? ¿Qué? La NZ viejo con la Marcos 5 pa' ¿Estamos entre los mejores índices? ¡Excelente! ¡Muave enemigo a vivo! ¿Qué? Sí Lo peor es que no traigo este al chatos, me da miedo Me da miedo que si voy a pegarles, no hay paso Porque ahí está, güey Ándale, güey, ya lo vi a este también ¡Lol! Una SPA Chulada que me cayó un lorio, güey Nos deja el K a Lerch ¡Qué buena gola, güey! Huevos, pa' Te la manda el patrón No mames, que chiste me ocurrió ponerme el sniper, güey ¿Cómo? ¿Por qué cayó el Lerch? ¿Por qué cayó tal corto? ¡No! Estás trolleando, güey Jaja, I got you first Este fue el perro que me mató ahorita con la stun, güey Muy buena, chat Nos mandó un árbol, ¿en serio? Más mames con virtuales One by one situación Lo mandó un árbol, mira, güey Ni cuenta me di, güey Con razón, tiene todo el sentido del mundo, güey No, es que la tienda sería perder todo el... Perder todo el Higran Eso sería ¿Dónde creen que esté, chat? Tengo miedo, güey Como hombro, pues te voy a pedir que cae el otro, güey ¡Maurad ¿Weónhornos . . . y y la toma de perro que permiso ya me tiene quiero todo el mundo dejando su like dejándome su compartida dejándome su amor no adrián esta otra es otra es otra hace que me trae le gusta el tercero para probar las clases a ver como es solo contra dudos con la marco si me gustaría vuelvo en un segundo vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 hablar de eso porque ya no ya no hay nada que hablar hoy no hay ninguna controversia no hay polémica porque nunca ha seguido la ninguna polémica y listo encachada vamos a dedicar a lo nuestro y por último enhorabuena para la felicidad de juego listo wow eso es un control que está madriado pero no como apuntaba el púfum hizo púfum gracias mi carlos un abrazo papi ya recuerden que aquí no se le tira a cagar ningún streamer o está totalmente prohibido mochi están por aquí cualquier cosa que pongan de panda viejos que no sea bueno o que sea una cosa puede ser este un comentario y otra cosa es hablar mal wey si hablan mal viejos nomas borren el comentario no no van a la persona solo borren el comentario por favor no bro ahorita andamos usando una clase de la marco andamos usando una clase de la marco nueva que encontré en twitter michelle y la partida estaba bien fácil de ganar wey pero me presionaron mucho no me dejaron jugar mi juego wey me presionaron mucho que fuera rápido a revivir y tuve que y tuve que ir a revivir este a otra tienda en pleno open y claro que me voló el otro team wey y morí porque ya no pude no no eran buenos wey las piedras pude haber sacado foldeando wey a gusto pero ahí me presionaron un poco y pues desafortunadamente morí viejo dime mami esta noche quien la borra tu me besaste se me cayó la borra con mucha alave ya mami neto si si es loco si si pisteo pa claro que si viejo hago con mi novia hago con mis amigos wey no hago toda mi vida normal viejo estudio en mi universidad tengo mis tiempos para para mi novia tengo tiempo para la topa pues es que trato de mi día wey para al menos entre semana este como te digo establecerlo muy bien wey estas horas de stream estas horas esto estas horas lo aquello y hasta me da tiempo de echarme mi siesta wey casi siempre todos los días una siestita de una hora hora y cachito en veces media hora nomas dime mami mami esta noche quien la borra tu me besaste se me cayó wow ay wey pensé que el loop pensé que no le estan registrando las balas wey ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde quedaste, parino? Cabrón, le pedí un kit marker, güey, creo ¿Qué? Entonces mi pana se fue por el... Yo creo que se fue por su wound ¡Qué mal, miren! ¡El Dr. Waffles! ¡Qué pedo, mi Waffles! ¡Eh, macuta! ¡No, no, no! ¡Command Center! ¿Cómo que? ¡Command Center, viejo! ¡Un segundo! Ahorita me explicas bien eso, güey, porque no te entendí Nylon, padrino ¡Dime! ¡Mami! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mmm... Mmm... UAB, enemigo activo ¿Pero de qué estás hablando tú, Gerardo? ¿Qué está pasando tú? ¿O no trabajé? ¡Ando es feliz! ¿A poco es Cimitini? Vamos a ganar esta pinche partida de solo contra dos, pá Dedicándoselo a usted ¡Bruh! ¿O no? ¡No! ¡Siento amor, wey! ¡Come on, wey! ¡Come on! ¡El finche precision qué! ¿Para qué lo tengo ahí? Siento amores que se agarra un lodo. Tiene cobertura, güey. Ah, tiene la pinchea. Ah, no mames. Este, güey, me tienen pero jodido aquí, güey. ¡Ya, por favor, Marta! ¡Ya! 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 Me lo llevo a este, güey. ¡Mínimo! 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 Ya pasó, ya pasó. No, aquí no están tirando cagada de panda, güey. Pues aquí nadie vino a tirarle cagada, güey. ¡Mínimo! ¿Será, güey? ¿Será, güey, que ya puedo agarrar mis perros lodo, güey? ¿Será? ¿Me vas a dejar en paz? ¡Míralo! ¡Tú no te rindes! ¡Mánate a cruzar el chat! ¡Mánate a cruzar el chat! Bueno, a mí mismo me me cruzamos. ¿Qué es lo que es lo que da mucho coraje? Platícame Vamos, vamos por acá Vaya, es que no me va a estar cagando el palo ese, güey Uh, está ahí, güey Uh, Water Party ahí, güey Se muero Water Party Eh, a ver, este... Hay que portarse maduros, pa Es que hay que ser maduros, viejo Esto sigue siendo un juego, güey Para unos es la vida, ya sé, pero por... No, hombre, viejo, vale mal aquí eso, güey No, es que no me estás poniendo al tanto, güey Lo me estás nomás poniendo... Póngase a leer, mijo Póngase a leer, no me estás poniendo al tanto de madre, güey Y nomás me estás cagando el palo Pin chijera Pero yo sé que tú aguantas baracan, entonces no hay pedo Giggis Ingeniería bélica, no, hombre, güey Voy a ser licenciado... En comercio internacional y comercio bélico, güey Agricultura y su chingada madre Todos sus derivados Y todos los derivados Y todos los derivados De la... Del comercio bélico Jajaja ¡Grande, Ariel! Ca cañón, usos en la marco Ahorita les pongo bien la clase, chas Voy a actualizar el comando, ustedes no se preocupen Les digo, este comando lo vi... Lo vi en Twitter, güey De un vato que salienta como nueve kills con ella, güey Rompiendo tobillos y ahí paseándose Entonces dije, eh, güey, bueno, vamos a calarle, güey La H4 me encanta, güey Me encanta su movement, su precisión ¡Uh-huh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah, mames! I'm dead, güey ¿Qué mierda fue esto, luco? Güey, me mataron de un pedo Parece que ese boto me snipeó, güey ¡Eso es todo, viector! Chas, que pongan... El VIP panda no me da ningún problema, viejo O sea, si lo ponen por darle la buena vida a la panda, chingón, güey Si lo ponen por chingarme A mí no me molesta, viejo Pues si no me... A mí no me molesta lo absoluto que haya ganado, güey Pues igual... Al contrario, viejo Pues da gusto, güey Sigue siendo un mexicano Entonces... Si me ponen cosas de panda para quererme chingar Pues a mí no me molesta en lo absoluto, viejos No me afecta, pues si no tengo nada... O sea, no tengo ningún ningún pedo contra él, ni nada en contra Recuerden que hay que ser maduros, viejos Ustedes tienen más pendejos ahí Si lo están poniendo por molestar, güey Ahí se nota el grado de... De la bobosada Y más porque en vez de que son pelados de 25, 30 años Les digo, si lo ponen en buena... O sea, si lo ponen en buena onda, güey Yo no tengo ningún pedo, güey Que pongan cosas de panda aquí De que ganó el torneo Pues a chingado que tiene Pero si lo hacen por el cuadro, viejo Pues sí, güey Lleguenle paz No... No le veo el motivo, pues Ningún pinche motivo Eh, ahí me bimearon bien duro, güey Y me sacaron todos los frijoles Güey, mucho profundo del ácido jole con el chakra ¿Qué onda, güey, Cristian? ¿Cómo estás, chiquito? Güey, es que tiene que atender la raza, güey Que yo no... O sea, que yo no ando diciendo nada Entonces no tiene por qué venirme a querer joder a mí Oh, mames Todos los que están ahorita cagando el palo, güey Estaban ahí en el stream de la morada, güey Viendo el torneo Pero pues ellos no se dieron cuenta Que yo estaba cagando esa última partida, viejo Como quiera hasta dejando el apoyo Cuando no le debo nada Ni siquiera... Pues ahorita no cae de mi gracia Y sin embargo ahí estaba viéndolo, güey Madre, si le quieres dar guanamex Increíble Ah, pinche cara, güey Que tú nomás estás ahí Alterando la borrega, viejo Estás ahí, biche Pintándole rayas al tigre, viejo Nomás Esta noche, ¿quién la borra? Así que todo el mundo dejando su like, viejos Dejándome su compartita Dejándome ese pinche bici, mi amor, panitas Dejándome ese amor Buena vibra a todos Y Dios me los bendiga a todos, viejos Ya, güey Dejen de estar de venenosos, locos Disfruten su día Es un miércoles Es un jueves muy temprano, güey Para que se lo arreglen ahí Nomás cagando el palo Sáquenle más provecho Ya me peleé la reata aquí, güey Qué chingado, qué trabajo, güey Sí estaba ahí Hijo de la chingada, güey No mames Güey A su madre, güey Este güey es dumb camouflage, güey Aidan, ¿eres tú? Guau Me mando pinche trabando Alberto, no creo que hoy haya torneo aquí en el Venganza Venganza No sé si alcanza, güey Sí, sí, sí Esa es la que está en la tienda Esta noche, ¿quién la verá? Tú me besaste Ese vato, tío Ese vato, tío Este me pateó el chorizo, ¿eh? Oh mames ¿Por qué dropí así? Oh mames Es que si no se veía, güey Grande, grande El que me mató, grande Míralo, míralo Selféate, selféate Mío No Ah, no fue mío Tengo que aguantar los otros, güey Deben estar aquí bien close Oh, estos vatos sí saben pelear, eh Que pelean bugs No, les voy a pegar a esos hordos, viejos Tienen toda la pinche altura Un gula que hay trago, porque estos vatos también no me van a dejar de estar tocando los coñones Cáele, cáele, perro, cáele, perro Ah, se salvió, güey Ah, se salvió, güey ¿Cómo se salvió, güey? Explíqueme eso, güey ¿Para ti? Se salvió las patas del pendejo, güey Burro, burro No, los naipearon, güey Me los naipearon a mi compadre, güey No sé qué le pasó, güey Porque no creo que me llevé la kill, según yo Quiso ganar el EGO, quiso ganar el EGO ¡Maku! ¡Dijoné que te pido que en tu carrera! ¡Ah! Aunque, que, este... Por lo pronto O sea, a la fecha y al momento no Porque, pues, todavía quiero ver cuánto Quiero... Cuánto puedo sacar del stream Este... Pero... Tengo planeado que mientras sigo... O sea, sigo streameando una vez que ya me gradúe, güey En diciembre Hasta... No... ¡No, no! ¿Cómo le digo? ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Qué molestón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! entonces por lo pronto saliendo de la universidad no para no no la voy a ejercer voy a seguir con esto dándole ya y lleno sin eso gracias a la 95 chiquita te mando a tener de arme carlos sólo con signos cremación en esa etapa y la marco es esta viejos está la marco quedado en diciembre para primero dios ya estoy por empezar mi noveno semestre para este ya ella mero ya estoy por empezar mi último último semestre gracias es impulso y disponible impulso y el de la granacha de este discúlpeme michael porque así así encontré así encontré yo la clase armada para que sin la mira y me gustó no hemos tenido mucha mucha chance usarla pero ahorita quiero ver que me puse en dos y con la marco poder sobresalir con el movimiento se mueve muy rápido tiene buena y mata rápida unas partidas con este marco de presas alejo ahorita no chiquito te la te la debo pari no ahorita no bien cuando vamos aquí cotorreando pero gracias por esa pinche cien estrellotas viejo no 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 es rápido y disponible discúlpeme es impulso el del rinoceronte y el segundo per que es el de la granadita y listo dejando la riri sí señor todo el mundo dejando su pinche la viejones dejándome ese amorzote es que vean güey tiene más o sea con un h4 batalla no es para hacer esos tiros después de un rato sí se descontrola para nada no está o sea está muy muy bueno vení 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 papá 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 yo creo que ya dedicándole más tiempo al stream te voy a ir mejor chip eh he visto que ahora que estás de vaca están mejorando los vídeos si ya no está mejorando muy chido pa le hemos estado echando muchas ganas viejos muchos huevos hemos estado partiendo la madre a ver si así ya me le sojete crucito que me pusiste donde pusiste crucito crucito discúlpame me vuelves a ignorar aquí me vuelves a ignorar perdón crucito pero siento gracias por las 50 wey te lo juro que no estaba viendo el chat wey no está viendo me distraje muchísimo leo esperamos que la siguiente semana para esperamos que la siguiente semana que que fue mi hijo este amiga cómo estás todo el estudio pues a mañana por las 100 me lejos ángel aún no te puedo decir viejo así todo no te puedo decir pero es un nuevo sponsor se viene muy chido es un nuevo sponsor no ya nada perdóname crucito no mames no no hombre quiere decir me caga wey que quiero montarme nomás a cosa un poquito y me ahora sí vamos a escuchar por la fría que no bien otro distinto Vámonos, como pedo indio, chad. Taid, gracias viejo, gracias. Información que cura que necesito en el buen Taid. Vamos a ver si podemos agarrar el Taid. Perusito peldón, pero peldón. Se me fue todo el EMA ahí, espanto se arrimo. Ahí fue tu pinche madre. No. Si, te escuche. Dale, perro. Ahí sigue el güey, allá arriba. No nos vamos a pegar todos. Perdón Cruzito, todos somos Cruzito, Cruzito, perdón. Perdónanos Cruzito, perdóname. Perdóname. Todos cantemos juntos, chad, por favor. No cuesta mi intención. No me estés chingando a la borrega, perro. No estés de culón. ¡Holi! Ah, bien belito. No, no, no. Tampoco, tampoco, tampoco. Está buena. Está buena. Está buena la remisa González, pero no. Cruzito, perdón. Sí, ya sé, güey. Cruzito, estaba distraído, padre, no. Estaba distraído. Ah, eso ya lo leí. Venga, quiero que todo el mundo me deje su like, padre. No vamos a poner 300 reacciones, viejo. No vamos a poner 300 reacciones, viejo. No vamos a poner 300 reacciones. ¡A mañana! Ah, mira. Hey, Dios mío. Ah, mira. Oh. no se asoman wey 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 hola corazón como ésta a su pinche mario ya no le voy a poner su medio a la bestia y lo vimos en directo para lo tenemos aquí viéndolo extraño todos los días de mi vida cada vez que no podemos dudar bueno más me pongo a cantar en mi mente extraño más que nunca y no sé qué hace ya no le voy a poner zoom wey el control es muchísimo más wey mucho mucho más wey ah wey porque si no me va a caer el tamaño de la cabeza la gente en pasta y pasta siempre te anima me vi aquí para rematar por si vale la pena el fincito todo era tan diferente cuando estabas tú el bloqueo de los camosichas nomás que y aquí es cuando cantamos todos juntos no hay nada más difícil que vivir sin ti venga chavime gracias a las interacciones viejo dejándome ese pinche marzo qué onda han quedado tío bueno pues vámonos de retal ay wey me veo como son en la pinche oreja wey a ver si no me matan porque no estoy viendo la pantalla what que la cana de sacar la cagada tío y eso puede haber sido de atrás wey yo creo ok ya lo vi vamos a irnos vamos a irnos de aquí ah mi madre porque no me lees no dejo nada eh crucito ya discúlpame o sea ya 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 fue un error soy humano y cometo errores acabo de escuchar un wey abajo según yo no sé si ah que buena bola wey que todo era tan diferente cuando estabas yo mamá tí mamá el mechón prendeme el mechón prende el mechón prendeme el mechón mamá prendeme el mechón mamá prendeme el mechón que voy para la función mamá el mechón mamá prendeme el mechón amo por todos perros de arriba aquí es donde me sale un precision chatter No, está justo arriba de mi Wey, del milagro, wey No me dejo subir, ya lo había picado, wey ¿Qué pasa, me? ¿Cómo estás, chiquito? Mira, mira, mira ¿Qué dicen, chad? ¡Chinga, su madre! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? Güey, no entiendo, wey Si yo estoy abajo, cagada ¿Por qué a mí no me avisa, loco? Nah Man, what the hell? Man, what the hell? Man, what the hell? ¡Qué buena bola, padrino! ¡Pegás fuerte! ¡Suscríbete! Hora tan diferente cuando estaba No hay nada más difícil que vivir sin ti ¿Amanecimos dos? ¿Amanecimos a tomar algo, padre? Venga, chas, quiero a todo el mundo dejándome su reacción, padre Por esas seiscientas reacciones, viejos, quiero a todo el mundo dejándome su pincha, madre ¡No mames! ¡Hugo! La chisnada, güey ¿Qué es eso? Gulak, no Gulak ya está Dos, cuatro, seis, ocho, a ver, en corto Un poquito reconocimiento aquí UAV iniciando su presión Voy a arrancar, soy el chofer Compa, debe de mover, se lo van a matar Te, 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 te Regresamos para reabastecernos Cargarretera No te vas a tomar para acá, que nada Tú quédate ahí, güey Tú quédate ahí Tú quédate ahí, güey Tú quédate ahí En tu altura, tú mantén tu altura, viejo Bien Un pequeño corte nomás, rapidísimo Para subir rápido Vamos, sube ya Sube ya Sube ya, perro No Atrasada No, atrasada No, atrasada ¡Tacagüete, tú! Oh Nooo Hijo de su madre Condenado, perro Saludos Saludos No prendes, tú, ¿verdad? Dale, gracias al cielo No, Mme Juesst He estado Amor Me voy a mal Y doy las gracias Porque vivir en Ya vengan para acá, pinches cucarachitas ¿Y tú, bro? Nah, yo no me confío, güey, mirenlo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pingada madre! ¡Pingada madre! ¡Cuá! ¡Cuá, cuá, cuá. ¡Cuá! ¡Un equipo enemigo no se está rastreando! ¡Tenemos cuidado! Necesito hacer una pinche rotación aquí Pero bélica ¿Cómo, güey? Buen pedo, güey Que están aquí, güey ¡Suelo! No mames, loco Me vienen cazando, chas Me vienen cazando Yo y B, bélico, en corto ¡Moriste, moriste, moriste! ¡Chinto moro! Ese vato no se ve maletón, güey ¡No mames, güey! ¡Qué pinche esparzote, loco! Lo que te estás tragando de balas ¡Come on, bro! ¡Ya! ¡Ya, pari, no! ¡No mames! ¡Qué pinche! ¡Chingado, güey! Es que no quiero... O sea, es que esto me selfieó, güey Este vato ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Eh, pero aquí estoy en medio, güey No me gusta esto, hermano ¡Volar con el cohete! ¡Uhhh! ¡Volar con el cohete! ¡Uhhh! ¡Sí, Gerorok! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tengo gente atrás, padre Y no necesito... Terminar mis kills ¡Oh, oh! Sí, es lo que no quería ver ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay, Dios mío! ¡No mames! ¡No mames! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, loco! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¿Qué tal, mi Víctor? ¿Cómo estás, hermanito? ¡No mames, güey! ¡Puro solo, güey! ¿Quiénoth! ¿Qué tal! 2009 Para ti te tengo identificado, padre Tu tienes que salir ya de ahí ¡Y este güey ha cruceado! Hay que tener mucho cuidado con él Subtanup science ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Let's go! ¡Let's go chat! Quiero todo el mundo dejando su like, para irnos dejando su compartida, dejando su bellísimo amor Quiero todo el mundo dejando su like, dejando su like, dejando su like, dejando su bebé Compartiendo el rubio y Alejandro, que me da mucho más fácil de ir a la página de Villa Fue bienvenido a la familia ¡Qué buena we! 32 kills, eh 32 kills, eh 32 kills, solo dos, muy bien ¡Un abrazo viejo, que estás muy bien! TxG2 ¡Qué buena, eh, que buena, eh! TxG2 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 Venga chat, vamos a 26 de esas 600 reacciones Viejos, quiero todo el mundo dejándome ese amor Quiero todo el mundo reaccionando Vamos por las 700 reacciones chiquitos Que si llegamos, que si llegamos Que roro, que si, que roro, que si Venga chiquitos, todo el mundo dejándome ese bellísimo amor Gracias por ver el video Fernando, están entrevistando como un cubano Y del otro lado, o sea, lo están entrevistando Y él ve que se prenden un De esos que huelen extraño Y dice, pero por favor Compaltan, compaltan O sea, que le dieron ahí unas fumarelas De esos De esos que huelen extraño Venga chat, estamos llegando a las 600 reacciones Padrinos, 11 likes viejos para las 600 11 pinches like chaos Taca 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 eso no es nada, eso no es nada en el chiquito vamos por las 600, el yeso a Lucas si, el yeso a Yapa le pusieron un como un movilizador ya más tranquilo como mmm mmm bien también hay algo que da para hoy no más este es basura y esto es subir restos de mi pastilla ya me cagó mi pastilla güey es que estoy buscando el solo güey, qué bueno que no encontró ooooh 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 don't no es que acabamos de ganar una partida para buena winny güey y no fuimos ni siquiera al vulg güey let's go let's go ya subió el que di de nuevo chat ay cabrón Se me borran todo de amistad Acá ahora yo tengo que estar O sea, se ponen a agregar Ay, güey Se escucha mal para descansar el animal, eh Pero no ve usted como esparzano, güey Nomás le dio un pinche tragadón a mi Al rotoplast ¿Cuándo habían visto un rotoplast? Tomando otro rotoplast, güey Esto es nuevo, viejo Como quiera algo nuevo aprendieron hoy, güey Esto no se ve todo el perro es 10 Venga, chiquito Vamos por las 700 reacciones, viejo Necesito que todo el mundo le pique el like Pero por favor, por favor Compartan, pero compartan, por favor Tengo que ponerlos Voy a actualizar los comandos de las compu Voy a poner uno que es signo exclamación stream Que va a ser la compu de stream Y signo exclamación juego Para que sea la compu de juego Para que puedan ver Yo donde veo las clases que usa Mac Cthulio Pon signo exclamación comandos Todo junto, ya te va a dar las clases La única que no ha agregado Es la nueva Marco Este nuevo build Que wow, sinceramente me gustó Me gustó Pero por favor, que me ha gustado mucho, tío Tú eres una chica Tú eres una Diana Eh, ¿a poco sí tengo Shadow Bang, tío? ¿Me Shadow Banearon, güey, en vivo? No, porque si no Empeceré a buscar desde ping muy alto Ya te la sabes, mi feed Venga, chiquitos Vamos por la... Eh, venga, loco Vamos por las 700 reacciones, viejos Baila, baila, baila Ahí les pongo la marca chat Voy a hacer pipí ¿A poco están viendo stream en dual PC? Ya roqué desde... Ya tengo mucho, güey Desde diciembre Y como 8 meses, roqué Gracias a Dios, viejo Adiós, papi Bien Como te digo que no te hablo de amor Y si no te digo que no te hablo de amor Levante, déjalo así Quédate el arma a ti Quédate, ven a mí Quédate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Quédate, ven, suéltate No te me vayas si la cara no te volverá Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver No, 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 no éndome, nada No, no No, no Baila, baila, baila Adiós abiertas Le pincitu de estado Del cuarto No, no ¿Tú, madre? que pasó me ganaron en vivo creo que una mini pc de 500 bolas son 500 dólares sinceramente no lo creo el tapoturus el ocho porque presento que si me dieron ya chau ban wey porque están volviendo a chau baner gente una partida con un control elite padrino serios tuvo buena la winnie 32 kills win wey nice hubo update si lo vimos ahí lo estábamos viendo que metieron nuevo wey pero si esto como eres mamon wey mamonsisimo como como son nivel 700 wey osea la mierda lo que juegan wey eso está bien cochino wey tantos pinches como puede ser tan alto wey osea tienen que jugar demasiado wey buen día me se agarran wey como estas chiquito vamos chas te te sientas que pedo mi aquel monolat todavía normalito y tu como estas Diego Duke papas 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 patas papas papas que pedo mi Johnny como estas chiquito bienvenido pero por favor chas si no siguen la pagina padre los invito a que me dejen ese spoiler que me dejen ese tremendisimo spoiler en la pagina A ver amigos Yo voy a checar aquí Miren que bonito Chado O sea como hay gente que si le gusta dar la buena vibra Ponen en el grupo de mi rey GG Panda Y también para Macu TV que streamió la última partida Y ponen el screenshot Que bonito wey O sea ven la pinche diferencia loco Vean la pinche diferencia de alguien que si sabe el contexto wey Y lo comparte A la diferencia de los que vienen aquí a tirar cagada wey Totalmente O sea cuando solo duos pa Porque me acaba de entrar una pinche partida 32 kills con win viejo Entonces andamos acá Belicosos pero Ya me está dando miedo que tengo Chado Porque Tu pinche maje No si no busco partida wey No se como quiera Macu chan checa mi insignia ¿Cuál es la insignia? ¿Cuál es la insignia? Este insignia es de fan destacado Ay viejo perro Muchas gracias por tu compartida viejo Venga chiquitos vamos por esas 700 Vamos por esas 700 Duere una chica Duere una dejanla como veo la personalización de tus armas Chris pon signo exclamación Comandos viejo El único El único comando que Wow Que hasta Debrabo Si wey hoy puede ser un buen día para torneito eh No no Puedo jugar uno Wow Pero pinche Casi me empinan Los pejodes No mames mijo pere Me necesito matar a este Ya me voy a dejarlo vivo ¿Puedo dejar así? Ya no pude matarlo wey No lo vi Ah me mató otro Wow ¿Por qué le trae esa Ese acople wey No se le mueve ¿Cuáles son los perks de tu marco? Es el impulso Que es el rinoceronte Y el segundo es el de la granadita El que se llama disponible O en inglés se llama gongo Algo así gongo Procito porque De la nada te desapareces un mes Y luego vuelves Pero chas bien fácil Para que no batallen Porque creo que el bot anda Como que medio menso Pongan signo exclamación NZ Signo exclamación H4 Signo exclamación Marco Estas tres por lo pronto El comando de la marco Lo necesito actualizar Pero como está armada ahí wey También está muy chida Entonces pongan esos tres comandos Y por lo pronto Esas son las tres armadas Que andamos usando así Para el try cardeo pues Adrián así wey a mi me pasa Me meto a ver el stream del regu 15 minutos Lo salido Lo saludo Cotorreo Y al ratito Eres fan destacado del regu Y yo Ah mira con madre Marco quiero ser un madrador Adrián Necesito que estés más seguido Por aquí viejo Que te conozca más Este Y luego Y con Y le esto Con gusto Padre no Hay que tener cuidado Bien Bien entrenado Si 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 No hombre El lego 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 El lego lego Y la nena se trabaja mucho más rápido Después de algo de más Mi pedo Yo 289 días de seguirte Verte y saludarte Sigo siendo un extraño Eh Fer Casi nunca te había visto Sinceramente Como no pasas al mío Buenos días Si te veo De la nena Me meto un rato Y me salgo Tú eres una chica Eh Venga Empa Tarpet Dejo Venga Chau Puedes a 77 Reacciones Padre Vamo Puedes a 77 Eh Sandabélico Venga Venga La caperucita Lobo ¿Estás ahí? ¿Sí o no? Me tocó Contra la camperucita We ¿Tarabélico o no? El caliente Andaba Esto es modo No Crucito A ver Es que ya sé por qué Cuando actualizó Facebook A todos los que eran Por otro modo Los quitó Y tengo que Darlos ahora Por otro modo Deja tus notificaciones Ahí te debió haber llegado ¿Qué es lo que ya me guata una chica una bebesita de metal pero por favor Compóltate Compóltate por favor No me van a decir esto Rafa a ganar con las 30 chiquitos Ah, fue Team Wipe Ah, fue Team Wipe Ahí se fue Team Wipe Oh man Hey No, que timing que el si se quedó hacia allá Ese voy era bueno Ah, nomás me escondió, bien Bien, 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 literal Nomás lo único que hiciste es que se quedó esperando A escuchar a donde yo iba Nomás Borraré, ándale Pero checa tus notificaciones Te debió haber llegado una invitación wey A que seas Community Manager Ah, mira Ok Me mandaron la optima Me mandaron la optima Mi picho cross white hermoso ¿Qué pedo mi Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días picho Alejandro ¿Cómo estás viejón? José mando a estrellas mi macu Juan José Ah, has que compartir un chorro Has que compartir un chorro Ánimo mamacu Sí, sí, sí Cosa ganas por la cienpa Pero sí te agradecí viejo Me acuerdo perfectamente que sí te dije Gracias perro Oye mamacu No te gustan las bromas Porque en el chat de Luque Se hace un cagadero Y aquí no veo besos Saludos y excelente día Pues se gutiere Sí wey Pues si hacemos bromas viejo Pues no Es que acuérdense Que somos diferentes compañeros En el de Luque Se echa mucho más desmadre Aquí somos un poquillo más serios Pero Mamá me saca rato Aquí andan albureando wey Los vertuitos aquí se vienen a A hacer sus Sus vagancias Y no hay ningún problema Son libres de Hacer lo que quieran aquí Es lo mismo que Lo mismo que hace con Luque Lo pueden hacer aquí wey Mientras no me tiren directamente ¿Por qué borrarían ese mensaje wey? Pero si te fuiste tú wey No hombre ahora van a No pinches mods del meco wey Se bien culo Nomás puse que ¿Por qué no hacen bromas Y me borraron? Eh viejos Pinche crucito wey Pero por qué con él Lo borra Luego así se hace el desmadre Ah creo Si soy Pinche crucito burro Si una exclamación Tres líneas viejos Y les aparece la casa Y el maco está relajado Y luego salen cosas graciosas Es de todos los aspectos Padre Todos, todos Yo no fui No te preocupes Yo soy viejo Eh José Pero es porque crucito Está intentando A ver si es mod Dijo que iba a ponerse A borrar mensajes Pinche madre que borró el tuyo Y luego ahí se saca todo el contexto Ya me imaginaba Te digo José Eh pinche macu Lo más le puse que por Que si aquí no hacen bromas Este Y me banearon Es para acabar Es para acabar Fierros bien gracias a dios hermanos son todos me wilson eso es todo tratar sin el número para ponerlo todo junto pero con letras tres líneas con letras viejo en la chave en la chave de cambio mes amor sate para pedirnos de jugar y aprendiendo a ti hermano gracias a mi buen son gracias gracias chiquito h4 o marco hijo les está hasta ahorita el h4 sigue siendo mi favorita web pero la marca ha estado muy chida sinceramente la marca está mucha mira que no entiendan wilson chura madre que con la letra eliminará todo literal web de maco 30 bolas y no es lo que es la blitz en tengo multi 30 bolas a 30 pesos no como crees cuando no me hace bien las estadísticas duele la neta no se bien pasando el día en el trabajo viéndote con muchos pendientes pero bien entretenidos estaba mi rodrigo eso es todo mientras a los pendientes entretenga viejo el balance perfecto sobre lo que perdonó que es que para mis años como está de hermanito que la chupa el pinche leque mucho bastante para hacer dos meses lo tenemos en 3.30 hace dos meses no hace como un mes y cacho lo tenemos en 3.30 no es para cacharme pero yo solo pero para subir mi kd güey con todas las cosas con 84 mil kills si es un chingo así se batalla tengo que tener que dice manal muy alto o sea por ejemplo ahí están viendo abajo mi kd o sea el kd que tengo de esta season así desde esta temporada empezó a jugar güey mi kd es de 4.27 de en esta temporada en esta nueva temporada traigo kd 4.27 ya les salen por ejemplo 87 por ciento de gulags ganados cada de cada de los últimos 100 juegos 4.2 y no sé qué otros hecho 31.13 y ahí vamos ando bien berriñado en el jale lo que va a dar y venga le viejo échale ganas papi ya es jueves ya falta pero hoy 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 ya te pasaría a comer cagada viejo a gusto jueves jueves ya se respeta güey jueves ya ya se pueden salir a comer popis para 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 bora ya ya se me pegó el bora esto es chido porque la neta es la expresión me gusta de los argentinos juan gí? dímelo disparando todos tú loco wow ah sí oh my god son los melicones son los melicones eh qué pedo a mí macu me acuerdo la prueba está automata silenciada alastasia francotirador armazón tac top de mano tambores sacura de la alargada brev de pino brev de pino ah totalmente cargado es que el automata sigue chida chas pero bombonea osea no la han no la han bufiado de la nadie pues entonces la nz que te topas una nz contra contra un automata aún así que el automata se mueve a menos la nz si te pegan las balas te van a reventar güey en un pedo en un pedo pero a ver ahorita me la calamos para si ahorita la vuelves a poner este la calamos güey y que es bora es como que arre no sé no entiendo bien el bora porque es de que que pedo bora 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 ando que quiero mmm que nada nada el reel de quickscope esta paso de lanza buenisimo ay gracias Ulises güey pero es que tu en esa partida andabamos tirando con el sniper y no le damos a nadie güey porque fue un nuevo build que me inventé y no le damos a nadie güey a nadie estabamos fallando todas las balas y en una de esas se me ocurre pegar el guamazo ahí plaqueate, plaqueate rápido porque estas güey se vienen por mi ¡Suscríbete! ¡No mames, güey! ¡Es el macho! ¡Bien chiquitos! ¡Bien peleado, güey! Te lo juro que si no pongo esa termita, probablemente me hubieran matado sin ningún pedo, güey. Me hubieran pusho bien diablo. Hubiera tenido que irme corriendo para otro lado. Esa termita tronó ese, güey, y a mí literalmente me salvó el cogote. Bien peleado, güey. Bien peleado. ¿Maco qué ocupas para meter ranking? Ah, ¿qué opinas? Más bien, me imagino. Digo que va a estar muy chido, güey. Va a estar muy chido porque el PUP se va a hacer ya para chilear, güey. Y para el full 3 de cardero, güey. Pues las de ranked, güey. Acá ya me imagino solo ranked. Donde ya no puedes pushar tanto, güey. Todos los vatos que te topes, güey, van a ser de tu mismo nivel, güey. Imagínate una lobi entera, güey, de 120 jugadores con todos con KD4. ¡Tu madre, güey! O sea, hay unas sacadas de caca, güey. Unas lineadas. Y yo creo que eso te puede ayudar mucho para mejorar como jugador, güey. Porque tienes que jugar de huevo más concentrado, güey. Más serio. O sea, no puedes hacer push babosos porque te sacan la caca, güey. Ah, está chido, güey. La neta. Eso es un buen implemento. Como dijo mi rey, yo creo que se tardaron. Sí, yo creo que se tardaron un poco, güey. Como que esperaron un poco al punto de quiebre, güey, para sacarlo. Bueno, pues enhorabuena, güey. Vamos a ver que... Que nos sigue. Que no se nos olvide que sigue muy en Warfare 2. Hijo de tu madre, güey. A ver si... Me van a venir a serruchar, güey. No mames. Ay, hijo de tu bicho madre. Cagazón. Ándale, agarra a tu lado, güey. Agarra a tu lado, espérate, que voy a caer directito, güey. No. No. Vamos a un arma aquí, vamos a un arma aquí, vamos a un arma aquí. A ver... Wolfstar, güey. Uuuuh. Eran unos belicones, güey. Sin tomoros. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Sí, yo creo que va a estar más complicado, Junkstar. Pero va a estar chido, güey. César, es el tercero, pá. No, bueno, no sé si es el tercero, pero por último es que la mansión NZ y listo. Este vato... Se puso la clase reveal, güey, nomás para quickscopiarme como un perro diablo, güey. Sabrosísimo, me fue, eh. Venga, chavo, puesta 700, reaccionado, puesta 700. Buenísimo, gente. Estuvo sabroso, güey. Le hizo súper bien. Es que no lo puse, güey, porque estaba el otro vato, güey. Me iba a morir, güey. De igual manera, está un poco empinado ahí. Era tratar de matar a ese güey con el de la que el otro puxara y... Y como quiera. Venga, chiquito, dejándome esa merced. Lo bueno es que todavía tenemos en Lodchat. La venganza ahí está pendiente, ¿saben? La venganza ahí está pendiente, güey. Y arrancamos con más música. Hay un güey ahí enfrente, no te hagas. Dejan tratar de agarrar una plaquilla, chavalgo. Y luego ya me muevo. ¡Oh! Boquearon tienda. Ya vieron. ¿Pitopana? No pudiste haber volado tan rápido, güey. ¡Oh! Tengo que ganar este top, güey. Porque hay unas pinches bananas aquí enfrente, güey. ¡Wow! Me estaba escondiendo la parte, güey. ¡Gol! 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 ¡Wall! ¡Wah! ¡Va! ¡Wah! 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 Vamos, vamos, unas pinches placas, huevo, que ya sé que vienen todos los perros diablos por mí. Ok, entonces yo creo que maybe hay que moverse de aquí, sí o sí, huevo. ¡Vámonos! ¡Eh, bro! ¿Todo sé que caíste, huevo? Es que les digo que no está mala, huevo. Ahora sí me entienden el contexto, huevo, cuando les digo que la armita no está mala. Tiene buen movement, huevo, buena precisión. ¡Gracias, mi Marco! ¡Te mando un besote enorme, viejo de todo corazón! ¡Muchas pichis! ¡Gracias, chiquitito! ¡Muchas pichis! ¡Gracias, chiquitito! Mi bro puede, sabe pegar, huevo. No, no me pusharon, huevo, del todo. o mames hay que rotar wey, rotar feo voy a torno en el albaro no creo pa no creo, yo me vi juego juego unos de CMG, esos que son más cortitos wey, porque si tengo ganas de trajardear hoy más porque ya no voy a estimar en todo el fin de semana entonces pues me vi sin antoje wey no veo quiero checar más la altura wey porque ese que me voló que hizo wey el ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chuletón! ¡Anda te vas! ¡Me voy a Estados Unidos, Álvaro! ¡Me voy nomás el fin de semana, pa! O sea, me voy tres días. De sábado... ...de viernes a domingo. ¡No más viejo! Ahora el que está empezando a hacer es tu viejo, porque... ...el que se tiene que mover ahora es otro. ¿Ya lo hiciste, güey? ¿Ya hiciste la gut rotation? ¿A poco sí? Si todavía me están tirando, güey, justo antes de llegar al cantón. Mmm... Al parecer sí, ¿no, chad? ¡Hola, veréis! Voy para esta hora, chuey. De uña, pa. De uña. ¡A mañana! ¡Hola, papi! Si no te vayas a casa. Muchísimas gracias, Junctor. ¿Review no te gusta? Sí. Review está interesante, pero... Pues creo que quiero jugar de que wagues... ...jugar tu V2... ...a ver si hay uno que es de torneo. Un switcharuno creo que me lo aviento, chad. Porque no me puedo dormir tarde. Necesito descansar porque mañana manejo. Mañana manejo y hay que ir bien descansado, viejos. Importantísimo. Siempre hay que ir muy bien descansado. New Rampage, ¿eh? Se escucha trejasito el viejo. ... ... No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Ok ¡Ándale, perro! Ese fue el que me downeó, si mal no recuerdo A ver que hay por aquí ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! ¡Wey! ¡No mames! ¡Wey, vieron cómo me trae ahí, güey! ¡Me trae ahí, güey! ¡Bien espantoso! ¡Dónde eres de Chihuahua, mi buen Edson! ¡Alexander lo ganó Paz, que otro Puno dijo campeón! ¡Te admiro! ¿Dónde pusieron esto? ¿O quién puso eso? ¡Es noble y mío, mamá! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas gracias! ¡Chad! Yo creo que vamos a pararle por ahorita la stream Hay que... Porque necesito bañarme, irme al gym Volver, güey, y activarnos viejos Porque hoy toca hacer mucho stream No esta noche, porque ya no voy a hacer stream En tres días, entonces Para que echarle muchos huevos, chad Las últimas para mí de reacciones viejos No sé si lleguemos, pero necesitamos 39 likes Para 39 likes, para esas 700 reacciones Que dicen, güey, somos varios Dejándose pinche bolsote, ok Y esto que todo el mundo Me deje su pinche la casa de pinche malandrón Gracias por tomar el caso, viejo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Garza, tres horas y media Ya en el puente Ya en el puente Atravesando la ciudad y todo ¡Salud de nuevo! ¡Gracias pinche malandrón! ¡Gracias! ¡Gracias chiquitín! Y esa partida también era muy chido, güey Habíamos... Echado el comeback On the boulevard of broken dreams Where the city is lit Bien Bien, chabuelo sube el KD Let's go Engachada Ayúdeme nomás dejando sus likes Luego saludos, salúdate mi nene Pe... Pellevala Como... Ah... Luego la calamos para nosotros Ahorita ya nos vamos viejos Ya nos vamos Porque necesito al estarme Irme al gym Pasan en esta visual Pon signo exclamación NZ viejo Y tiene la clase Pero si quieres para que le tomes un screenshot Ahí está, parelo En agua En agua Y está la marca chat ¿Están los macucatos 7, 7.5 días o Puma? ¿A poco sí? Sí Yo americano soy 11, 11 y medio Bueno, vamos chiquito Cuéstele muy bien Nos vemos en el stream de la tarde Sí, me lo hice No tardamos mucho en volver viejo Unas tres horas y... Y we are back Para alistarnos Comer algo a gusto Relajarnos Y luego... Volver al full grind Kenneth Volver al full perro pinche grind Let's go Venga chat 22 likes para 22 No se ve por tu cámara Fer Este no te preocupes ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que les falta que vean? Los perks, ¿verdad? Los perks es del impulso El del rinoceronte Miren, aquí se lo muestro El del rinoceronte Y el segundo es Disponible Que dice Destreza del equipamiento Y velocidad al apuntar con la mira Y esos son los que usamos See you, see you, Jonah Bueno chat, cuídense viejo Dios me los bendiga Que tengan una excelente mañana chiquitos Desayunen rico Si van a jalar Jalen con todos los pichis huevos Si van a descansar Descansen con todos los huevos También párennos Dios me los bendiga chiquitos Nos vemos en un ratón Pérez Nos vemos al ratón Pérez Los dejo con el rrrr Fíjense